Oh me dieron la skin Me dieron la skin del Lobo Me dieron la skin del Lobo Me dieron la skin del Lobo Aunque me dieron la paz igual Estas son las que me dieron las recompensas también Vamos a comprarle el club Si el gatito Vamos a jugar con el gatito Ahora Vamos Me dieron el pase también Vamos a ver Ya estamos Tenemos que hacer el pase de batalla Muy bien Vamos a hacer el pase de batalla chicos Tengo que no esta tan mal Tengo algo Vamos a ver la La Jope La misma Jope no chicos Ahí esta Otra vez Otra vez Esta en Chilo Esta skin Y bueno No esta tan mal Oh esta esta robot esta bueno Esta bueno este robotcito Vamos a ver Aquí esta aquí Esta es el nivel 85 Y esta en el nivel 100 Vamos a ver Vamos a ver Así que vamos a ver Así que vamos a ir a ver Aquí A ver Este La que esta No esta Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Ya va A ver Esta 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 Chilo Vamos a ver Aquí Bueno chicos Si les gusta el videito Dale like Para que así seamos Los sorteos De pase de batalla Chicos Si quiere que hagamos El sorteo de pase de batalla Si quiere que hagamos Se puede dar like Y comenta chicos Para que así comenzamos a hacer El sorteo de pase de batalla Chicos